CNN Radio, en Rosario 89.5 Muchas gracias. Abrazo Marcelo. Hasta luego. Hace 10 minutos quedó sofocado un incendio que se dio en un criadero de pollos en zona oeste. Butler, Donis, a él 6.000. Bueno, 8.17 de la mañana. Seguimos en Consentido Común, seguimos en CNN Radio Rosario. No nos vamos de la economía, recién con Adriano Mandolés y repasábamos un poquito la jornada financiera y ahora vamos a ir un poquito más profundo, un poquito más a fondo. Para eso convocamos a Fausto Espotorno, que por supuesto es economista, es profesor universitario, es miembro de la consultora Orlando Ferreres. ¿Qué tal, Fausto? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Muy bien, por suerte. Bueno, encontramos, Fausto, una economía en Argentina que tiene altos niveles de pobreza, alta inflación, tiene control de precios, no parece que haya altos niveles de inversión, no sé si hay algún nivel de inversión en todo caso, y sin embargo hay como una calma chicha, ¿no? El dólar blue que viene más bien para abajo, ¿cómo se entiende la economía argentina? En otras condiciones esto sería una, sería una, o habría habido alguna explosión o estaríamos en una montaña rusa y acá estamos mal, pero casi que diría como en una calma chicha, ¿no? Bueno, sí, hay algunas cosas que están pasando y que son un poco positivas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la economía ha rebotado bastante durante la última parte del año y este principio del año. Ese rebote ha hecho que se recuperaran un poco, por lo menos la mitad de los puestos de trabajo que se habían perdido durante la crecida del año pasado. La política fiscal está siendo un poquito más ordenada. Estamos viendo los resultados fiscales de enero, febrero, ahora salió la recaudación de marzo. Vienen bastante bien comparado con lo que fue el año pasado los resultados fiscales. Ahí en los números fiscales se acomodó mucho con relación al final del año pasado, ¿no, Fausto? Sí, se está acomodando. Bueno, obviamente el costo fue el tema de jubilados, que básicamente el gobierno se ahorró de pagar lo que estaba atrasado de jubilaciones. Y el tema de, bueno, algún ajuste en lo que es salarios públicos. Y obviamente aumento de impuestos. Y después del tercer punto, creo que cambió bastante, fue esta decisión del FMI de repartir DEX, DEX especiales de giro a todos los países miembros, lo que le va a dar a Argentina unos 4.300 millones de dólares adicionales de reservas. Y esto le cayó del cielo. Cayó del cielo, claro. Que va a poder usar para pagarle al propio FMI. Y por ahí hay algo de bancos mundiales. Con lo cual, Argentina también zafó, por lo menos al gobierno, o postergó la necesidad de hacer un acuerdo con el FMI. El año que viene ya no lo puede postar ya más, porque ahí ya los vencimientos de deuda son mucho más grandes. Pero este año hasta lo puede postar. Y diría que eso ha generado un escenario más relajado, por lo menos. No te voy a decir bueno, porque no es bueno. Pero relajado con respecto a lo que veníamos teniendo. Ahora bien, hay que ver si la economía sigue rebotando. La verdad es que los números de febrero no muestran eso. Hay otros números de expectativas económicas que tampoco lo muestran. O sea, no parecería ser que la economía siga recuperándose, sino que ya gran parte de la recuperación ya cedió. Y ahora lo que tenés es un estancamiento en estos niveles. Sobre todo, teniendo en cuenta que está el riesgo de que algunos cierres puntuales pueda haber por el tema del COVID en algunas provincias, en algunas ciudades. En algunos horarios. Y todo eso tiene algún efecto sobre la actividad económica. Ahora, Fausto, yo te pido que me corrija si no está bien lo que estoy diciendo. Pero estas mejoras son, parecen ser bastante coyunturales. Y por el contrario, las cuestiones más pesadas muestran un panorama un poquito más complicado. Hablábamos de pobreza, hablábamos de inflación, hablábamos de falta de inversión. En todo caso, podría haber algún atraso en el tipo de cambio. Corregime si no está bien eso. Esas variables son probablemente un poco más duras y con perspectivas no tan buenas, ¿o no? Sí, totalmente. A ver, lo que te acabo de contar es la razón por la cual tenés esta calma chicha, ¿no? Vení de un golpe muy fuerte y ahora estás volviendo a cierta normalidad, entonces tenés la sensación de destacar el machicha. Además, un punto que me faltó es que el escenario internacional es positivo, con la soja en tiempos muy altos, la tasa de interés internacional en niveles muy bajos, muy bajos, cero de tasas, 500 de la soja, bueno, es un escenario internacional hiper positivo. En cualquier otro momento en la historia de la Argentina estaríamos volando con este escenario internacional, ¿no? Uno no se da una idea, pero si hubiéramos tenido este escenario en el 2000, no hubiera habido que ser el 2001. Claro, claro, claro. Para que uno se haga una idea del contexto internacional. De la magnitud. Es más, creo, yo no hice el ejercicio, pero calculo que si hubiéramos tenido este escenario internacional, en el 2001 no hubiéramos tenido una recesión, no solo no hubiéramos tenido la crisis del 2001, sino que probablemente hubiera sido un año de crecimiento y un buen año. Fíjate, qué notable, qué notable golpe de suerte o de mala suerte. Suerte ahora, bienvenida, mala suerte en aquel momento. Exactamente. Entonces, no hay que olvidarse de eso, ¿no? No hay que olvidarse de eso porque a veces en la Argentina uno se olvida de los escenarios internacionales y juegan un papel muy favorable, ¿no? Imaginás que en el 2001 con la soja en 500, si hubiera estado en 500, yo diría que me juego que la economía estaba creciendo. De la Rúa, uno de los mejores presidentes de Argentina. Y probablemente, sí. Y con tasa de cero. En ese momento se enfrentaba una tasa del 5% y una soja abajo de 200 dólares. Entonces, bueno, ese es otro punto importante. Ahora, temas estructurales de Argentina, volviendo a lo que decías vos, una cosa con estos efectos coyunturales y estos temas particulares. No te digo, este escenario internacional en el 2001 no se hubiera dado un buen año. Ahora, estructuralmente, la economía argentina sí tiene problemas muy serios que viene arrastrando ya de casi una década. O sea, llegar al 42% de pobreza a nivel nacional, 50% a nivel de conurbano y a nivel de jóvenes, casi 60%, bueno, estamos hablando de problemas estructurales bastante tensos que llevan ya varios años, ¿no? Sí, y que no parece que, hablamos del gobierno, pero vemos de la política en general, Argentina no parece que estar dispuesta a encarar la solución, me refiero. Para nada. Argentina dejó de crecer hace una década, más o menos. Eso es gravísimo, porque no está generando empleo formal, no genera empleo formal, y hace 15 años que teníamos inflaciones arriba del 10%, que consideras en cualquier parte del mundo inflaciones altas. Entonces, hace 15 años que tenemos inflación alta, hace 10 años que tenemos estancamiento estructural. Bueno, esos problemas han llevado a un nivel de pobreza creciente, a caída de salarios. La caída de salarios en la Argentina es real, o sea, hace prácticamente desde el 2012 para acá que el salario pierde con inflación en forma acumulada. O sea, el acumulado en los últimos 8 o 9 años es que el salario pierde con inflación. Sí, estaba revisando unos informes de IDESA de pobreza del año 2019, referidos a datos del 2018. Argentina, 2006-2018, sube la pobreza de 29 a 32, en el mismo momento en el que Chile baja de 29 a 8, y Uruguay baja de 32 a 8. ¿Será momento que la clase política argentina se dé cuenta que las cosas las está haciendo bastante mal y que las tiene que hacer distinto, Fausto? Yo creo que... Espero que sí. Yo no lo veo. Vemos una clase política hoy muy desconectada de la realidad. Muy desconectada de la realidad. Claro, están hablando de justicia, están hablando de juicios, de jueces. Eso es lo que... No de pobreza y de inseguridad, por ejemplo, que son los temas que más preocupan a los ciudadanos o a los habitantes de la Argentina, ¿no? Ellos están en otra cosa. Bueno, ese es un punto fundamental. Estamos muy desconectados con... Los políticos están muy desconectados con la realidad. Nosotros los ciudadanos estamos muy desconectados con la política también. También, también, sí, es verdad. La discusión de los políticos o sea, la reforma judicial, las PASO y la mano en coche. Nosotros estamos preocupados porque no nos roben en la calle por los asesinatos, por... Sí, y el 60% de la gente por ver cómo llega a fin de mes. Exactamente. Fausto, ¿y qué pasa con el dólar en todo esto? Porque el dólar siempre fue el termómetro de cómo estaban o cómo se veían las cosas, ¿no? Y el dólar no... El blue, por ejemplo, no para de bajar. No parece ser hoy un reflejo de ninguna preocupación. No, no. Yo creo que hay dos cosas ahí que juegan a favor. Lo que te decía antes, ojo que hay un maná que cayó del FMI o que va a caer, porque tendría que yo, pero que va a caer del FMI y eso tranquilizó mucho la situación del dólar. Por otra parte, el gobierno está controlando y cerrando todas las llaves por donde se escapan los dólares. Faltan insumos en muchos casos. Bueno, el turismo internacional está muerto, con lo cual ahí se... te diría que se está ahorrando unos 2.000, 3.000 millones de dólares por año el gobierno en parte de dólares y no se pueden comprar dólares para ahorrar, prácticamente. Bueno, todo eso hace que... no es que la gente dejó de comprar dólares, sino que no puede comprar dólares en muchos casos, ¿no? Ni para viajar, ni tampoco está viajando. Claro. Entonces, todo eso ha calmado un poco el mercado de cambiario. Esto es, restricciones para la operación de dólares por todos lados, incluyendo la falta de insumos, y por otra parte, estos dólares que están cayendo del FMI con una tasa internacional muy, muy baja. Ahora, ¿el dólar está atrasado? No, yo no creo que... ni siquiera el dólar... también es cierto, hay un punto a favor del gobierno. El dólar oficial no es un dólar bajo, realmente. Casi 100 pesos por dólar no es un dólar bajo. Tampoco es un dólar alto, ¿no? Pero no es un dólar atrasado que uno puede decir, bueno, esto está re atrasado. Pero, ¿lo está atrasando de a poquito que es el comentario de estos días? ¿Lo está pisando un poquito para atar la inflación? Sí, de muy a poquito, pero la verdad es que es bastante light el asunto, ¿no? En marzo, para poner un gato, el dólar subió 2% y 20%, está bien, con la inflación de casi 4% que va a dar marzo, lo frenó un poco, lo atrasó un poco. Pero es un atrasado relativamente bajo. La gran preocupación del gobierno es cómo llega la economía a las elecciones. ¿Se puede pensar de alguna manera los próximos 6 meses de la economía argentina si va a seguir así, si va a tener alguna complicación? Está esta historia, como hablábamos antes, de los políticos enfocados en las pasos y las postergan, no las postergan. Eso no viene por ninguna otra cosa que no sea por una conveniencia puramente electoral y jugando un poco con la economía. Postergarlas o demorarlas un poco tiene que ver con que la economía aguante un poco más, un poco menos. ¿Con qué, Fausto? A ver, la economía para mí ya hizo un rebote. Es cierto que todavía puede ser que el empleo venga un poco más resagado porque siempre viene algo más resagado el empleo. Pero no lo veo tan claro eso porque ponerte en el lugar un empresario pyme, que es donde me quedé más rápido contratado o incluso una empresa grande. Va a empezar a contratar gente ahora si no sabe si va a tener paradas técnicas, si va a tener que parar la planta o el comercio por el coronavirus. No sé si vas a tener gente contratando ahora, a menos que sea muy obvio que la necesites. No veo a empresas tomando empleados con el objetivo de crecer, no para no empezar. en estas condiciones, sobre todo con estas dudas que se generan. De hecho, la UAE misma hace una encuesta sobre expectativas industriales y lo que se ve ahí es que la intención de aumentar la dotación de personal es muy minoritaria, ¿no? Más empresarios industriales, por lo menos en ese caso, pensando en pasarse de personal que en contratar todavía. Sí, claro. Sí, sí. Entonces, entonces, ¿cómo llegamos? Llegamos con una economía que yo creo que en materia de crecimiento va a venir, viene con cierto rebote inercial, si querés. después tenés una inflación que sí va a seguir siendo un problema, eso va a ser un problema. Y sí, por ahí una calma un poco más grande en materia del dólar y por cosas. Entonces, es una mezcla de condiciones, vamos a decir, llegan bien, llegan mal y sean muy, muy golpeados, pero tampoco horribles. Claro, bien, entendido. Fausto, gracias por las explicaciones y por el tiempo. De nada, hasta luego. Hasta luego, adiós. Muchas gracias, muy amable. Conversábamos con el economista Fausto Espotorno, es profesor universitario, además, forma parte de la consultora de Orlando Ferreres. Bueno, varias cosas nos dejó Fausto.